Era martes primero de agosto, estaba a punto de entrar a clase en el salón 604 y como cualquier estudiante universitario con la expectativa de iniciar un nuevo curso. Urbanismo 5, posmodernidad, continuidad y ruptura. Arqueología, dimacción, Buckminster Fuller, Spaceship Earth, una serie de conceptos empezaron a ser extendidos hacia nosotros sin contexto previo. Ese día entré a clase sin imaginar que mi vida y mi carrera cambiarían por completo. ¿Por qué es tan complicado cruzar la calle? ¿Por qué la ciudad parece más una pista de obstáculos? ¿Cuánto tiempo de mi vida gasto en el tráfico? ¿Realmente la ciudad nos invita a andar? Sí, esas son preguntas que me surgen en la cotidianidad pero también en el ámbito profesional. Soy Wildeman Cárdenas, soy arquitecto y en el transcurso de ese semestre entendí y se develó ante mí tras un gran proceso de análisis, reflexión y entendimiento que nuestras ciudades han sufrido profundos cambios, profundas transformaciones que tienen que ver con el desarrollo del movimiento moderno en la década de los 50 y el desarrollo del automóvil. Y es que la planeación urbana por décadas ha girado en torno a resolver los problemas del tráfico, a resolver los puentes, las autopistas, round points o glorietas, pasos elevados, una serie de infraestructuras que han dejado en último lugar al ciudadano de a pie. Contaminación por partículas, contaminación auditiva, accidentes de tránsito, todos efectos directos del tránsito en automóvil particular. Parecen no crear eco, no crear conciencia en nuestra sociedad para despertar de un romance eterno con el vehículo. Ahora bien, quiero que imaginemos un ejercicio. Estamos en nuestro barrio, en nuestro vecindario, cruzando la calle, tenemos dos bolsas de mercado. Del otro lado, tenemos a una madre que va con un coche, en él va el bebé y lleva además en la mano a otro infante. Cuando ella cruza, se cae el zapato del bebé de ese coche. Tú intentas dar un paso para recogerlo y en ese momento pasa un vehículo a toda velocidad. Por fortuna, no te arrolla, pero quedas allí en un estado de alarma, en un estado de shock. Esto nos demuestra que en diversas situaciones no tenemos la capacidad o el 100% de nuestra capacidad motriz y que este tipo de situaciones son más comunes de lo que parecen. Pero además, arraiga una situación y es el derecho adquirido a ir a gran velocidad por la vía, sin respetar efectivamente al peatón. Esto tiene incidencias no sólo culturales, sino también pedagógicas, pero en gran parte de diseño y es responsable el diseño urbano. Durante años visité Fusagasugá y crecí en esta ciudad y para mí la idea del parque siempre estuvo presente, estuvo allí ligada. Por ello, es que quiero traer esta frase. No puedo forzar a nadie a hacer nada o hacer nadie, pero puedo invitar a la gente a andar, a sentarse, a permanecer, a tener mejores formas de cruzar la calle, de esperar el autobús. Es por esto que en el quehacer contemporáneo de un arquitecto y en este caso en Fusagasugá, hemos decidido visibilizar una serie de proyectos que tienen que ver con el espacio público, así que vamos aquí a ver en este momento los proyectos que se han desarrollado. Les presento el Chorro Padilla. Este espacio ha sido una transformación no sólo a través del color, sino que busca resaltar un elemento natural que tenemos, conocido como aljibe, en este caso un nacimiento de agua en la mitad de la calle. Pero además, esta situación es transformada a través del urbanismo táctico que permite a la gente que pueda llegar hasta este elemento, que nos permite andar, andar de una manera más segura. Visitamos ahora la plazoleta del Parque Coburgo. Este espacio, el Parque Coburgo, un emblema para todos los Fusagasugueños. Encontramos pues un espacio urbano realmente vacío y como decía la frase que les mostré, pues debemos propender por invitar a la gente, invitarlos a jugar, invitarlos a explorar sus destrezas y por qué no, en una sala de estar allí, en el espacio público. Así que tenemos mesa de ping-pong, mesas de ajedrez, bancas para que la gente pueda sentarse, para que la gente pueda disfrutar de los atardeceres inigualables. Los elementos urbanos, como las escaleras, permiten que los ciudadanos se transporten, pues de un punto A a un punto B. En este caso, en Fusagasugá es posible vivirlo, pero a través de una galería de arte a cielo abierto. Así que las escaleras del barrio La Esmeralda y del barrio Gaitán han sido indiscutiblemente transformadas. Viene ahora el bicicarril de la avenida Manuel Humberto Cárdenas y es que Fusagasugá no sólo es reconocida por ser la ciudad jardín, también es la ciudad del jardinerito, Lucho Herrera, campeón internacional de ciclismo colombiano y Fusagasugueño. Así que apostarle a la movilidad sostenible en nuestra ciudad tiene que ver también con espacios y escenarios que permitan equidad, que permitan a los ciudadanos utilizar un bicicarril para los medios de transporte y medios como alternativas sostenibles. Pero bien, veamos ahora los proyectos que transformarán además a nuestra ciudad hablando de verdadero diseño urbano, de diseño que proviene no sólo desde el momento en que analizamos y entendemos las dificultades del territorio, sino el diseño que se va a materializar en proyectos que marcan la historia futura para nuestra ciudad. Tenemos aquí un predio, una manzana, en la cual por décadas funcionó el ancianato, un equipamiento, pero este predio será demolido y permitirá el desarrollo de un gran espacio público para la comuna norte, pero además un edificio que será emblemático para todos los Fusagasugueños. ¿Por qué? Porque este centro de innovación e integración social tendrá aulas, laboratorios, espacios que permitirán a los ciudadanos cultivarse en cuerpo, mente y espíritu. Un homenaje a la ciudad jardín no podía faltar. Este es el Parque de las Heliconias en la comuna suroriental. Un proyecto que busca desarrollar una plazoleta de las flores, integrar un cuerpo hídrico existente para que los ciudadanos puedan tener el placer de salir a trotar, de recorrer y conectar con la naturaleza. Tenemos zona amigable con las mascotas, que es otro de los elementos que no podemos olvidar. Ahora bien, el espacio de la Tulipana, un espacio que ha sido ocupado durante generaciones para el encuentro del arte, de la cultura, pero que además se encuentra inmersa en la mitad de la ciudad y esta zona representa paz y calma absoluta. Así que allí, conectando los equipamientos, tendremos un espacio de plazas y plazoletas que permitan a los ciudadanos movilizarse hacia la casona La Tulipana, hacia la biblioteca municipal y hacia el centro vida sensorial. Durante ese proceso de la formulación de los proyectos, pero también del desarrollo de los mismos, tuvimos que enfrentarnos a un reto inigualable y es la pandemia. El COVID-19 ha cambiado la forma en que nos relacionamos, la forma en que compartimos y por supuesto nos ha impuesto un distanciamiento social. Sin embargo, alguien ha pensado en las generaciones más pequeñas, en todos aquellos niños y jóvenes que no pudieron salir y disfrutar del parque durante este tiempo. El espacio público ha demostrado sin duda alguna que es resiliente y que el espacio público es el lugar en el que podemos encontrarnos garantizando ese distanciamiento, pero que además hablar de espacio público es hablar de salud, salud física, salud mental y por supuesto conectar con la naturaleza nos produce bienestar. En el transcurso de ese semestre, en medio de conceptos como ciudad caminable, conectividad ecológica, compacidad urbana, llegó el último día de la clase. Sin embargo, ese día no salí, ese día me senté a escribir. Y en esta libreta está consagrada la teoría del curso Urbanismo 5, una clase trascendental en la formación arquitectónica, no solo mía, sino de todo aquel que esté dispuesto a cambiar el mundo con una mirada crítica y un enfoque sostenible. Gracias, profesor René Ariza, por hacerme entender que nuestras acciones y nuestros proyectos se notan, por hacerme entender que podemos causar bienestar en todos los ciudadanos. Muchas gracias.